Las autoridades se encuentran en un embrollo legal acerca de a quién le deben entregar los restos mortales de Charles Manson, el famoso criminal que falleció en noviembre a los 83 años en un hospital de la ciudad californiana de Bakersfield. El diario Los Ángeles Times informó este viernes que al menos cinco personas se han presentado para reclamar el cuerpo de Manson, que permanece refrigerado en las instalaciones forenses del condado de Kern. Por miedo a entregar los restos del criminal a la persona equivocada, las autoridades del condado de Kern han pedido a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles que les mantenga informados acerca de cualquier otra reclamación sobre el cuerpo. Diferentes individuos de Florida, Wisconsin, Illinois y California han asegurado que tienen derecho a llevarse el cuerpo de Manson. Uno de ellos dijo que era nieto del criminal, mientras que otro defendió que era amigo por correspondencia de Manson. Es como un circo, comentó uno de los abogados que asesora al condado de Kern, quien también opinó se trata de un caso legal, realmente extraño. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua por orquestar la muerte de nueve personas entre las que se encontraba la actriz Sharon Tate, que en el momento de su asesinato estaba embarazada. Estos brutales asesinatos tuvieron una tremenda repercusión en la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente el final de la contracultura de los años 60 y del movimiento hippie.